Estamos de regreso en TN Todo Noticias. Heidi, sucede algo lastimosamente cuando uno va manejando y es que muchas personas pues no voltean a ver si viene uno carro sino que le dicen a la persona que va de copiloto mira si viene carro, avísame si viene carro. Incluso le piden favor a los niños. ¿A que mira si viene carro? Sí, o sea, a mí me ha tocado estar en un vehículo en donde el piloto o la pilota le dicen a la parte de enfrente que va de copiloto como tú mencionas es un niño y le dice, ay mira si puedo pasar. O sea, ¿cómo le vas a pedir a un niño en primer lugar o a cualquier persona? No lleva las mismas dimensiones visuales que lleva un piloto, ¿verdad? Estamos viendo la caracterización, por así decirlo, de Amilcar Montejo que brinda a través de Twitter y dice, vos, mírate ahí si puedo cruzar. Dale, vas libre, le responde. Exacto, dale, vas libre y que si no. Porque pues lo que menciona Amilcar en este mensaje es que el conductor no debe pedir favor para que le miren si puede pasar o no. Es la obligación del conductor ver y volver a ver. Estar seguro completamente. Ahí tiene, ajá, y no solamente fijarse en el retrovisor sino que voltear la cabeza a ver si verdaderamente va a pasar o no puede pasar porque es de los famosos puntos ciegos que de repente se pierde completamente la visibilidad que en algún momento sucede. Mira, y esto es como ejemplo de lo que sucede en muchas ocasiones. Miren, este es el famoso crucero que ha sido pues escenario de tantos y tantos incidentes allá en la ruta al Atlántico en el kilómetro 12. Miren, allí se cruzan, pues, verdad, del Atlántico se van a meter allí. Sí, fue este día, el 8 de abril, ayer de hecho fue el accidente y vean ustedes cómo chocan prácticamente casi de frente y quedan destruidos los dos vehículos. Es impresionante, es fuerte, fuerte. De ayer hace un año fue este choque. Para aclarar, ¿verdad? No se asusten, esto fue de ayer hace un año. Únicamente lo utilizan para ver cómo es que, pues, esto funciona, esto de decir, ay, sí, pasa, no tengas pena, ¿verdad? En este caso, el copiloto, asumimos, pues, ya según las versiones corroboradas, dijo, sí, pasa, no hay pena, dale, no hay clavo, como decimos, ¿verdad? Exactamente, dale, dale, pasa y no, no se puede porque nosotros nos podemos dar cuenta que no es lo mismo que usted vaya manejando a que otra persona le esté dando las indicaciones. Así que, por favor, este es un gran consejo que nos da Mircar Montejo y que siempre lo tenemos que tomar en cuenta. No pedir a nadie más que nos diga, que nos dé las indicaciones para el momento de pasar. Y hay cruces que son súper peligrosos como este. Mirá hasta dónde fue a parar el camioncito. Revirado completamente por la fuerza que traía, la velocidad que traía este otro vehículo. Mira, pierde completamente el control. La parte frontal del vehículo negro, de este vehículo, sedán negro, por lo que se ve, quedó completamente deshecha. Mira. Imagínate, qué bueno que no había ninguna persona ahí donde fue a dar este vehículo blanco porque muchas veces están personas por ahí en esa esquinita esperando. Y son el blanco, literalmente, de estos choques, ¿no? Hemos visto, ¿te acuerdas cuando fue arrollado por un tráiler? Hemos visto una persona que se intentó cruzar ahí en esta gasolinera. Hemos visto accidentes en moto, hemos visto accidentes de microbuses, hemos visto este accidente. Es decir, como tú mencionas, hay puntos como específicos, ¿no? Donde por alguna razón, por la irresponsabilidad, también por la falta de señalización, podría ser porque están permitidos los cruces que se registran muchos accidentes. Bueno, esto es todo lo que está sucediendo para que usted lo tome en cuenta. Así que este tipo de colisiones sucede muy a menudo por no fijarse completamente y no ser uno el que observa, sino pedir favor a otra persona que le diga pase o no pase. Así que, por favor, tratemos la manera de evitar al máximo cualquier tipo de imprudencia. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Son las 6 de la mañana con 36 minutos.